Resulta que Larreta, Morales, Carrió y también secuela ahí por la ventana Miguel Ángel Piquetto, diría Carlos Pagni, quieren ampliar junto por el cambio. En el previous lead de esto estuvo el caso de Spert, que todavía sigue con posibilidades de ingresar a junto por el cambio, pero está la negativa ahí de Patricia Bullrich. Y ahora se armó un lío bárbaro, fenomenal, que tiene incluso declaraciones muy recientes que en instante vamos a compartir con ustedes, de hace minutos nomás, porque este mismo sector que acabo de denunciar quiere incorporar al gobernador de Córdoba, Schiaretti, que a su vez es candidato presidencial por un sector del peronismo, el peronismo schiarettista, podríamos nominarlo, el peronismo cordobés, y plantear una paso ampliada. Peronismo racional. Ahí está, ahí está, el peronismo racional. Y esa paso ampliada resulta que Bullrich tampoco quiere que ingrese a Schiaretti y tampoco Mauricio Macri, o quizás el orden sería al revés, Mauricio Macri y Patricia Bullrich. ¿Por qué quieren incorporar los que yo mencioné con anterioridad a Schiaretti? Lo que dice públicamente, al menos, es porque si no hay riesgo de que juntos por el cambio, por cómo están las cosas, no está asegurado de que ingrese al balotage. Y por otro lado, porque dicen que se necesita un gran acuerdo para las transformaciones que el país necesita por delante en un próximo gobierno. Esto es la cuestión declamativa, la cuestión formal, y esto es lo que sostienen tanto Larreta como Morales, como Carrió, bla, 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 bla. Lo cierto es que hace un ratito, a las 3 de la tarde, empezó la reunión de los presidentes de Juntos por el Cambio. Ahí están los cuatro que integran hoy Juntos por el Cambio, que son el PRO, con Federico Angelini, porque Patricia Bullrich está de licencia, Maxi Ferraro, de la coalición cívica, Gerardo Morales, de la UCR, Miguel Ángel Piquetto, por Encuentro Republicano Federal. ¿Y cómo se llega a esta reunión? Todo mal se llega a esta reunión. ¿Por qué? Bueno, escuchen lo que decía Patricia Bullrich en el día de ayer. Confíen que yo no voy a entregar el cambio. Y si terminamos siendo una cosa vaga, imprecisa, donde viene uno que defiende las leyes sindicales como están, ¿quién es Larreta o quién es Morales para salir a decir públicamente quién entra y quién no entra a Juntos por el Cambio? Imagínense la buena vibra que hay en la reunión del día de hoy con esta declaración del día de ayer. ¿Por qué no quiere Patricia Bullrich? Es la pregunta. Respuestas. Bueno, por un lado, porque dice ella y su entorno que desperfila Juntos por el Cambio. Y además, porque ellos, en el bullrichismo, leen que la perjudica a Patricia Bullrich esto. ¿Por qué la perjudica, según ellos? Porque dicen que ella es la única que contiene, dentro de Juntos por el Cambio, a votantes anticasta. Por ponerles un nombre medio global, que son votantes también que en cualquier momento se pueden ir a votar a mi ley. Entonces ustedes dirán, bueno, pero ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Es decir, el hecho de que, según ellos, Patricia Bullrich retenga al votante anticasta y a su vez la incorporación de Schiaretti. Bueno, porque bajo la mirada de Bullrich y su gente, la incorporación de Schiaretti confunde, genera confusión y genera como malestar en un sector de los votantes que pueden llegar a pensar, en términos hipotéticos, siempre bajo la mirada de la gente de Bullrich o del equipo de Bullrich, de que Juntos por el Cambio es un rejunte y que están desesperados por sumar voluntades. Y que a partir de eso, eso puede perjudicar a Patricia Bullrich. Esta lo es un poco rebuscado, el razonamiento, pero es lo que piensan en el entorno de Patricia Bullrich, porque dicen, bueno, ella es un tapón de contención para esos votantes que están ahí, que todavía están en Juntos por el Cambio, porque ven esta figura de Patricia Bullrich, pero si seguimos jodiendo, si seguimos en esta de las peleas públicas, pero además de las peleas públicas, sumando gente a Juntos por el Cambio, se puede complicar. Tanto se puede complicar esto, que las repercusiones no solamente fueron a escala nacional, sino a escala provincial. Porque, claro, ¿qué pasa en Córdoba? En Córdoba está el candidato de Schiaretti para seguir con el peronismo cordobés gobernando esa provincia y, a su vez, está Luis Juez, que es el candidato a gobernador de Juntos por el Cambio. Y Luis Juez siente que, si Schiaretti ingresa a Juntos por el Cambio, aunque sea en una gran paso de carácter nacional, esto perjudica su candidatura porque confunde a la gente, porque dice, en Córdoba estamos diciendo que Schiaretti es todo lo contrario de nosotros para poder ganar la elección. Entonces, de repente, ¿cómo es que Juntos por el Cambio suma a Schiaretti a una gran paso? Bueno, lo insólito de la situación está todo tan mal en Juntos por el Cambio que hoy Luis Juez llegó hace un ratito de improvisto a la reunión de Juntos por el Cambio, a la que no está invitado porque solamente participan, como les acabo de denunciar hace instantes, los cuatro presidentes de los espacios que hoy integran Juntos por el Cambio. Llegó a la puerta de este lugar, había periodistas y Luis Juez dijo lo siguiente. He venido a defender lo que nos costó muchísimo tiempo conseguir en Córdoba, que es la unidad de la oposición. He venido a defender nuestras convicciones, he venido a plantear con claridad que no necesitamos que nos interpreten desde acá lo que queremos hacer en Córdoba. No vamos a aceptar de ninguna manera una incorporación que confunda al electorado y que cambie la mirada que la gente tiene. Yo no le pido permiso a nadie. Vengo a una reunión y supongo que si van a tomar una decisión de Córdoba, el candidato a gobernador por Córdoba, que soy yo, que no estoy pintado, tiene que por lo menos ser escuchado. Miren el nivel de desproligidad que hay en estos momentos en Juntos por el Cambio. Uno observa la foto de hace un año, pongámosle, en realidad es más reciente, pero pongámosle un año atrás, en esta fecha, principio de junio del año pasado, junto por el cambio, estaba una posición en la que ganaba cómodo y tenía muchas posibilidades de hacerlo en primera vuelta. Claro, vieron esto, olieron sangre y empezaron a pelearse todos por ver quién ocupaba de antemano ese lugar. Las consecuencias están a la vista con todos estos líos que hay, que por supuesto tienen que ver con una cuestión más, que es la disputa por el liderazgo del PRO, porque en definitiva esto es una gran interna del PRO, lo que está perjudicando a Juntos por el Cambio, más allá de que, como les conté el otro día, el radicalismo también tiene la suya, pero la grosa, la de verdad, tiene que ver con esto y tiene que ver, claro, con la transición en el liderazgo del PRO, porque Macri corrido, bueno, ¿quién lo va a liderar? Tal vez no se defina en la PASO, pero hasta tanto se están matando entre unos y otros. Vio Lío y dijo, me llamaron a mi juego, Lilita Carrió, ayer dijo esto. La apertura la propuso Mauricio Macri. La apertura con Schiaretti me la pidió Mauricio Macri. La apertura con Esper hablaba Mauricio Macri. ¿Ahora no? ¿Por qué ahora no? ¿Y por qué ahora no? ¿Qué quiere, que pierda Patricia? Bueno, jugadísima Lilita. La verdad es que pareciera que no, que no quiere que pierda Patricia Bullrich, Mauricio Macri, sino que quiere justamente lo contrario, quiere que gane Patricia Bullrich, esa interna del PRO, en particular por su ya declaradísima enemistad y distancia irreconciliable con Horacio Rodríguez Larreta. Además, Lilita Carrió agregó lo siguiente en términos de Star Wars. Mauricio tiene un lado claro y un lado oscuro. Y el lado oscuro está jugando para que pierda Juntos por el Cambio. Estamos con todo, ¿eh? De acá, de allá, tiro por abajo, tiro por arriba. Lío en la provincia de Córdoba, lío a nivel nacional. ¿Qué pasa? ¿Qué quiere la coalición cívica? Es bastante explícito lo que decía Lilita Carrió, pero la coalición cívica lo que percibe, lo que dice, es que el PRO se cree dueño de Juntos por el Cambio y está en una posición de veto permanente. Dice, no queremos que, por la interna, no queremos que entre Spert, ahora no queremos que entre Schiaretti, siempre la diferencia entre los sectores internos del PRO. Y lo que dice la coalición cívica es que eso no puede seguir pasando. Hoy lo que va a pedir Maxi Ferraro en esta reunión que ya comenzó con este clima previo de juez que llegó de Improvisto y que además no lo dejan participar en esa reunión porque no está invitado. Así que imagínense ese lío. Bueno, lo que va a pedir la coalición cívica en esa reunión, Maxi Ferraro, es que se convoque al Consejo Nacional del PRO. Así como ahora, el viernes, la coalición cívica tiene su plenario federal donde le dan el mandato a Maxi Ferraro como titular del partido para que gestione lo que tenga que gestionar de cada las elecciones, como la Convención Nacional de la UCR se junta el 12 de junio también para ratificar la Alianza Conjuntos por el Cambio y también para renovarle el mandato a Gerardo Morales en esa línea. Lo que van a decir, lo que van a pedir es, bueno, júntense ustedes que tienen el lío entre ustedes, vayan a su Consejo Nacional y definanlo ahí. Voten y definanlo ahí entre ustedes. A ver cuál es la posición unificada del PRO, ya sea por victoria o por derrota de un sector, pero una posición unificada. A esto, claro, que obviamente le tenés que sumar, ya hablando de la Unión Cívica Radical, para que vean el lío en el que está metido juntos por el cambio, la mamushka de interna. Bueno, yo ya conté la semana pasada la interna que está quedando un poco de lado, pero que tiene que ver con Morales por un lado, Manes por el otro, Cornejo por otro lado, Cornejo un poco más cercano a Manes. Bueno, todo ese lío que está habiendo. Y ahora en esta también, porque desde la UCR de Mendoza, desde el entorno de Cornejo, tampoco es que lo están bancando a Morales Grosso con el tema de la incorporación de Schiaretti. Es decir que hay líos por todos lados. Hay incluso hasta quien desde el PRO, dirigentes importantes de mucho peso en el PRO, creen que existe la posibilidad de que se rompa juntos por el cambio. Yo creo que es imposible, la verdad. Pero hasta ese nivel llega el nivel de disputa que hay hoy en Juntos por el Cambio. A todo esto, Gerardo Morales, cuando llegaba a la reunión que ya comenzó y cuando le dicen que Luis Juez estaba adentro esperándolo, Gerardo Morales dice lo siguiente. La verdad hace tres meses que Juntos por el Cambio viene picado. Acá venimos en una meseta cayendo, producto de linterna de Bullrich con la red, la linterna del PRO. Espero que el PRO resuelva la situación. Lo que tiene razón Morales es algo que es innegable en todas las encuestas que Juntos por el Cambio está desgastando su marca y en los últimos meses ha caído en términos generales en todas las encuestas en intención de voto. Y también es cierto que no creo que sea la única variable, pero pareciera que es una variable muy importante, la interna descarnada y a cielo abierto que está teniendo el PRO, repito, por, entre otras cuestiones, el liderazgo postmacrismo que le está saliendo muy, muy caro, no lo están manejando bien, la verdad, y tiene estas consecuencias. Así que en este lío de peleas e indefiniciones se encuentra justo por el cambio a la expectativa de lo que vaya a pasar, lo que está pasando ahora en la reunión, que va a ser larga, terminará seguramente cuando este programa ya haya concluido, cerca de las 6, 7 de la tarde, y habrá alguna novedad. En principio, en principio, salvo que pase algo muy extraño en esa reunión, en principio, hoy, no se define lo de Schiaretti, no va a haber una resolución respecto a ese tema, sí habrá una fuerte discusión, porque las posiciones son claras, recordemos que Angelini representa a un sector del PRO, en realidad, si bien es el presidente del partido, ahora que Bullrich está de licencia, representa a Macri y a Bullrich, no representa a todo el PRO, aunque formalmente sí, ¿está bien? Formalmente sí, es el hombre del PRO en esa reunión, pero bueno, es tan particular lo que está pasando, que Morales representa más la postura de la RETA, que la de Angelini, en el día de hoy, por ejemplo. Bueno, este es el escenario, veremos qué pasa en esta reunión que termina ya dentro de un rato.